La presencia del frente frío número 39 en el país no afectará con descenso de temperaturas al estado de Campeche, así lo señaló el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, Hugo Villa Obregón. Señaló que en las próximas 72 horas se prevé tiempo revuelto, es decir, nublados ocasionales y algunas lluvias de ligeras a moderadas, con notable calor durante el día, incluso alcanzando temperaturas máximas por encima de los 34 grados. Este sistema frontal no se estima que vaya a cruzar la península de Yucatán, pero sí que se vaya a desplazar en las mediaciones de esta región y eso lo que va a provocar es que se mantenga el tiempo revuelto en el estado a partir de este martes y dando continuidad también hacia el miércoles con algunos nublados y también la posibilidad de precipitaciones aisladas. La intensidad de las lluvias que se están estimando son entre ligeras a moderadas, no estamos esperando lluvias intensas, lluvias torrenciales, sin embargo, estas van a estar presentes principalmente en horas de la tarde de este martes y de este miércoles. Significó que según muestras del desplazamiento del frente frío, se espera que para el fin de semana haya un ligero descenso de temperaturas, aunque puntualizó que nada alarmante, incluso adelantó que no se prevé un nuevo sistema frontal a corto plazo, por lo que se continuará monitoreando el comportamiento meteorológico para continuar informando. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.